Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy WarriorCaddy, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Bloodborne Y perdonadme que hoy esté hablando ahí, pero es que tengo la voz un poquito ronca Esta semana ha sido carnaval aquí en Cádiz, entonces está la cosa un poquito coñada, pero bueno He encontrado la información sobre el lore que voy a hacer ahora mismo y me gustaría compartirla con todos vosotros Voy a beber agua a ver si se me calma un poco el rollo y seguimos Si estáis viendo este vídeo os doy por hecho que todos habéis pasado el juego y que todos habéis pasado casi todas las zonas del juego Para entender cuál es el trasfondo de dicha zona, ¿no? Y si nos ponemos situación, cuando la iglesia de esa nación se funda, al principio es una gran catedral O sea, engloba mucho, mucho territorio, entre ellos el distrito superior, pero antes era todo un compendio, para que me entendáis Entonces esta iglesia crea para mí como si fuera lo que hoy en día se llamaría una obra social, ¿no? Como por ejemplo, abrieron una escuela para que los huérfanos de toda la ciudad de Yarnam pudiesen estudiar y pudiesen tener un sitio donde vivir Porque son huérfanos donde van ahí, ¿no? Entonces, esa era la solución que les daba la iglesia de esa nación Bueno, después de que Willem consiguiese su dios, a Rom la Araña Macua Ningún otro yarnamita había podido hacer algo parecido O sea, el que lo había conseguido de todas las maneras posibles ya era Willem Entonces, esto tenía recelosos a los vicarios de la iglesia de esa nación Joder, ¿cómo ha sido posible de que este tío haya conseguido esto y que nosotros todavía no hayamos hecho Ningún avance, ninguna investigación, ¿no? Por lo cual, empiezan a surgir diferentes ramas dentro de lo que es la iglesia de esa nación Una de ellas es la escuela de Mensis y la otra se fundaría más adelante Pero todavía no estaba planeada Entonces hay que decirlo que en el lore de Wingenberg me faltó por daros un detalle muy importante Aparte de la sangre antigua con la reina Yarnam También se descubrieron una especie de conchas como de caracolitos, ¿vale? Para que nos entendamos De algo que se había ido con el tiempo, ¿no? Con el olvido, eso se había desaparecido Pero sin embargo se encontraron las evidencias La evidencia, por ejemplo, la concha de fantasma vacía Esos fantasmas venían del cosmos De las mismas dimensiones que venían estos dioses, ¿no? Y tenían un poder muy relacionado con este término de cosmos Para que nos entendamos Y en todos los lores que se han hecho sobre Bloodborne Se dice que en Wingenberg fue cuando se descubrió en los laberintos a Ebrieta Pero no es del todo así La historia cambia un poco, ¿vale? O sea, reflejémonos en los sucesos Tenemos estas evidencias de poder arcano Que se estaban empezando también a descubrir que había algo en esos restos también Y que era algo que debería estudiarse al menos Entonces cuando Willem y Lawrence se separan Pues Lawrence también se lleva consigo un poco de estos restos, ¿no? De estos fantasmas ¿Para qué? Para hacer sus propios experimentos allá donde vaya Entonces a través de un ritual con estos fantasmas Consiguen algo que no esperaban para nada Y era el primer contacto con Ebrietas Por eso el augurio de Ebrietas se llama así, de esa manera Fue el primer contacto que se tuvo con Ebrietas Y cuando utilizamos la magia lo convocamos parcialmente, ¿no? Los tentáculos solamente Y esta, amigos míos, es la primera evidencia que tiene el coro sobre el cosmos La primera... el primer contacto con el cosmos realmente Y esto los seduce bastante Ellos quieren llegar al conocimiento que puede haber ahí dentro, ¿no? Y Ebrietas a su vez también busca... O sea, cuando la invocan y ya la tienen como colaborando con ellos Porque consiguen al final que colabore con ellos Esta les da las pautas para qué? Para el objetivo de Ebrietas ¿Cuál va a ser? Conseguir su propio hijo El objetivo de todo Dios Básicamente, el coro se funda en el momento en el que descubren a Ebrietas Toman contacto con ellas La invocan Y empiezan a saber más sobre el cosmos Aquí es donde comienzan las andanzas del coro Que estaban formados por los mayores clérigos de la iglesia de esa nación Los mejores Y los eruditos que salieron de Wiggenberg acompañando a Lorenz Entonces Ahí hay un mehume del carajo De mentes muy grandes Pero también muy salvajes Porque estos se hicieron cargo de lo que era el orfanato realmente Y de esta manera Se separa la iglesia de esa nación O sea, lo que sería la gran catedral ya tiene dos grandes ejes Sería la iglesia de esa nación Con el taller de la iglesia de esa nación Con los cazadores y tal Y por otro lado, el coro Totalmente apartado Totalmente secreto Para que ahí se pudiese investigar Lo que fuese Con los métodos que fueran Y de la manera posible que fuese Recordamos del principio del vídeo El orfanato Una obra benéfica En la que los huérfanos de Yarnam Podían estudiar Podían estar tranquilos Podían vivir en un sitio Tener un techo El día de mañana podrían Lo típico Que se espera de la vida Pues Esta gente del coro Empieza a querer investigar Para tener el hijo de Brieta Para intentar llegar a un dios Esto lo podemos descubrir En el sentido de que Cuando llegamos al distrito superior de la catedral Tomamos la llave del orfanato Y abrimos el orfanato Lo primero que nos encontramos Es a un emisario celestial Realmente al final Lograron tener a su A su dios Después de muchos experimentos fallidos Pero a este dios Lo consiguieron a través de los huérfanos Experimentando con los huérfanos Haciéndoles sufrir 10.000 perrerías Hasta transformándolo En lo que vemos ahí El emisario celestial Aparte de eso Muchos huérfanos Muchos otros huérfanos No acabaron siquiera siendo El emisario celestial Sino que básicamente se acabaron siendo Los bebés que vemos Que nos dan frenesí de sangre Cuando empezamos la zona O debemos suponer Que estos bebés en miniatura Deformes Son hijos de Brieta Porque Cuando estamos en la zona Del distrito de la catedral superior Para entrar a la primera zona del coro Nos encontramos que los bebés Están todos yendo Hacia una esquina Justo hacia la esquina Donde está la puerta Hacia el orfanato Por lo cual ahí estarían Sus congéneres hermanos También estarían Los hijos que Intentaron nacer Directamente de Brieta Y que siguen buscando a su madre Que canta desde El altar de la desesperación Y aparte Tampoco son los únicos fallos Que hubo Porque si nos damos cuenta Cuando vamos abajo a Brietas A Brietas No nos hace este caso Hasta que nosotros le pegamos Ella sin embargo Está mirando al altar Y en el altar Hay algo muy parecido A lo que sería Rom la araña vacua Un semidios Un intento fallido de Dios Puesto que Este falleció en el momento Y se quedó ahí Como recuerdo Para A Brietas Para que lo llorase Al fin y al cabo Es su hijo Y esto le da mucho sentido A todo el tema De que los dioses Pierden a su hijo Siempre De que O sea Las investigaciones Que estaba haciendo La iglesia de la sanación El coro Y tal Atroz totalmente O sea Utilizando seres vivos Seres humanos De todo En parte Esto Es una de las cosas Que yo decía En el lore De la iglesia de la sanación De que La gente estaba empezando De desaparecer Por un lado Desaparecían los huérfanos Y por otro lado Desaparecían otras personas Que lo veremos en otro lore Como podemos saber Por varios cazadores Que nos vamos encontrando Por el juego Ya sea por ejemplo Josefka O sea El cazador que nos encontramos Antes de llegar A Virgenworld Al lago lunar Estos Tienen una alta capacidad Y un alto conocimiento Sobre Las artes arcanas Pues las artes arcanas Proceden de los fantasmas Que se descubrieron En los laberintos Si os dais cuenta Los descubrimientos Del coro En este campo Son Muy numerosos Porque por un lado Cubrieron una campana Que conectaba Entre las diferentes dimensiones Y podía hacer Que tú y tu compañero Que estuvieseis cazando En medio de Yarnam Os curaseis al instante Gracias a una Magia sanatoria Que provocaba El tañido De una campana arcana Este tañido Pasaba a otra dimensión Pero no volvía El efecto que hacía Era curar al instante Otro invento Y una de las únicas armas Que fundó el coro Realmente Es el romero Romero Que si vemos Lanza como una niebla arcana En la cual se pueden escuchar Voces celestiales Traídas del cosmos Entonces al final Llegaron a tener Un gran competido De conocimientos Sobre el cosmos Y sobre como utilizar Su poder En otro de sus experimentos Tenían la confianza De que llegarían A hablar A entablar Contacto directo Con el cosmos No con Ebrita Ebrita estaba como recordamos En los laberintos Sino con el cosmos Con el más allá Con lo que había arriba Entonces Con los numerosos intentos De hacerlo Tuvieron demasiados fallos Y uno de esos fallos Se transformó En una estrella Que explotó Y todo el mundo ¡Hostia! La estrella ha explotado ¡Cojones! Lo volvieron a ser Y salía lo mismo ¿No? Entonces Llegaron a la conclusión De sacar Este objeto arcano La llamada del más allá En realidad Estás llamando A las fuerzas del cosmos A través de las diferentes dimensiones ¿No? Y básicamente Tú no tienes ningún objeto Simplemente Unes las manos En el videojuego Las explota Y sale la estrella Partiéndose No explotando Otro descubrimiento Muy importante Y que se realizó también Cuando se descubrieron Las conchas de fantasmas vacías En Birkenberg Fue un ojo Bendecido por uno de esos fantasmas Al mirar fijamente La pupila del ojo Se dieron cuenta De que era como Un universo paralelo Era muy parecido A aquello que ellos Habían tenido Su epifanía Sobre el cosmos Y tal Entonces Con un simple roce De este orbe De este ojo Bendecido por los fantasmas Salía disparado Un meteorito Y lo hacía A tu mierda Vamos O sea que Básicamente Gracias a la experimentación Y a investigar Que carajo Hacía ese ojo Al final dieron Con que No era un ojo cualquiera Básicamente Tiraba Meteorito ¿Sabes? Me parece Me parece tan interesante Que hasta Para una magia Te expliquen Cómo se llegó A la magia Cómo se llegó A conseguir O sea Me parece Hiper Completa la aplicación Realmente Ya os he dado Todos los datos Conocidos del coro Invocaron a Hebrietas Consiguieron Los objetos Arcanos Hicieron sus poderes Muchos conocimientos Sobre el cosmos Incluso Encerraron al cosmos En un arma Yo que sé Es muy Muy importante Su labor A la vez Que monstruosa ¿No? Pero Aún así Ellos se sentían En deuda Con el maestro Willem Por las enseñanzas Que les había dado Por eso Su gorra La gorra Con venda en los ojos Que simbolizaría El respeto ciego Que le tienen A su maestro A pesar de que Ellos han optado Por un camino Totalmente divergente Y así Amigos míos Como se volvió Todo el mundo Loco en el coro ¿Vale? Se empezaron a hacer Experimentos con humanos Cada vez más en plan Doctor Mengele Y a pesar de su sabiduría Y de todos los descubrimientos Que hicieron Al final Sus atrocidades Acabaron consumiéndolos Volviéndolos locos En sí mismos Porque los pocos Personajes del coro Que vemos durante el juego Están ya Idos de la olla Y nos quedamos con la cosa De que al final Se intentó conseguir un dios Yo creo que al final No se llegó a conseguir del todo Porque No es en el aspecto Que debería tener El hijo de un dios Para mí creo yo Aparte que si hubiese sido Hijo de Brieta Directamente De experimentos con Brieta Hubiese salido una Un dios Igual que Brieta Porque ese es el problema De los dioses Que no se ponen Pecundan entre ellos Porque saldrían Bien como un Entonces Para mí El emisario celestial Es otro invento fallido Pero Queda residuo Por el tema De los huérfanos Y tal Y bien chicos Espero que os haya gustado Este lore Espero que hayáis encontrado Las respuestas que buscabais En este vídeo Ya sabéis Comentad Suscribíos Votar el vídeo Si os apetece Y podéis votar Cuál va a ser El siguiente lore Que queráis ver Cuál es el siguiente Del play Que queráis ver Lo que ustedes queráis Chavales Nos dejéis abajo Por un lado Están las pesadillas Por otro lado Está Josepka Por otro lado Está la pesadilla De Mensis Todo lo que nos lleva A la escuela De Mensis Que es muy denso Y es muy importante Entonces Os lo veo a vuestra elección O el DLC también O lo que sea Carabelo